desahoga te dice ah bueno ya que pues cada documento así que te piden luego están con lenguaje muy formal que parece que lo tienes que pasar a un contador o abogado para que te lo interpreten no te no te pasa eso pues depende porque yo sí estudié dale listo de que sea tipo yo ya así de que finanzas y contabilidad entonces es que tú estudias de esa carrera pues no depende de que sea en fin de enseñarte cómo pagar impuestos que está no sé qué los documentos un contrato es una declaración jurada ay yo qué sé man pues eso es muy importante eso de adulto lo vas a hacer cada rato es de las cosas deberían enseñar esas cosas y por luego tienes que pedir ayuda a un adulto más grande a ver qué es una declaración jurada pues yo no sé por eso estoy es un documento donde pues las tus datos y todo y afirmas que lo que estás por presentar es es verídico pues no sabes ya sea algo de propiedad tuyo no sé de carro de casa o cualquier documento que ponte un alquiler cualquier cosa declaración jurada de que este contrato es verídico pues no es un montón de autorizado en el dialogue que estamos de la otra maquilidad y reinwarmos días hasta la maquilidad y cuantpower ers. Gracias.